2, 1, 10 Una vez que pasa que yo vengo a romper siempre esta lista Cuando tenemos entendidos de que tanto tengo conquista Yo vengo aquí y mi rima son bienista Otro colombiano que meto a mi lista Porque esta es la lista de los que le dan por el culo Es como ahorita no hay que usar tu chica como un caguro No tiene nada, soy el primero que lo pone ahorita Este mal no tiene nada, es el primero que sea llorando como a mi hijita cuando está el primer mal Sabes que pasa que este ya se forza Vos sos un caguro, yo soy tu padre, te meto dentro de mi bolsa Sabes que es lo que pasa que aquí yo te noqueo Te meto en grasa, perro y tu fron yo no lo veo La verdad no importa que le duela Otra brilla, otra que le hacía jamás el malo a que venezuela No me importa, me hace mal el doy a todos Si quieres les pasa un pedazo de la torta Pedazo de la torta y sabes que es lo que soy mi cargo Si tengo una, entre todas la reparto Porque me hablas de Venezuela Y es tan crisis, pero de eso yo vine a la escuela No me viene a la escuela, yo llegando por secuelas Este mal no me importa que ahora yo le duela Que la ven que está primero pa' que vuela Y yo soy el que está siempre para una revuelta Con tu abuela El cual revuelta, si saben que yo aquí vengo pegando Mostrando el enemigo bueno que tengo gira como te dice que está tirando Me hace la mano así porque sabe que estás cagando Me hace así porque ni siquiera lo estás intentando No lo entiendo porque tengo estilo propio No quiero o no quiero copiar ahorro Siempre llegó con el Rappi a Puerto Y ese man es un mongolo Y después de eso termina rapeando en el espejo practicando solo Si, yo repito, practico solo Porque mi mente es así, no necesito de nadie Rapear para mí es fácil Porque me veo y digo voy a ser duro mientras te ropo aquí Ahora que lo dejo leve Si van a ganar con esa pista Y ya le dan chapatitas a colegio Y así es como ya me confusa porque tengo que poner rap en regio Yo muy inercio Y siempre que yo rapeo tú, te quedas en silencio Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo una bulla de chavarallón Y con la mano en el aire Y se lo dábamos en 3, 2, 1 Tiempo Me ponen a Albert Voy siempre a rapear aquí porque soy Amber Me arde el culo Hacer como jengo con disimulo Y la verdad que tu cuerpo lo disuelvo en cianuro ¿Sabes qué pasa? Que TACO no me contesta Voz tu suave, mi inteligencia va más allá Aquí son Tesla, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te tengo refusiones Mi inteligencia arriba, hay todas tus acciones La verdad que lo compito Dicen que es el Tesla porque solo lo compran los chinos Aquí es como yo hago en el incierto acá tomando vino Digo en Checo Vino, como Einstein, todos los colinos ¿Sabes qué pasa? Que para mí no es vaciar Me compran los chinos con mi inteligencia Porque siempre están más allá ¿Sabes qué pasa? Que no detona Tengo la inteligencia, domino siempre en cualquier zona Hay que venir a hablar Si no cumplo mal el chino es porque sale más barato para hablar Y así es como lo hago y lo voy a borrazar Tengo acá el núcleo Y la semana afuera lo puteo ¿Cómo puteo? Si no sos cabrón O se leje el ludo y yo te distinto Porque aquí soy el Neutrón ¿Sabes qué pasa? Que es carapero, aquí no complica Este es Jimmy mientras yo soy el Neutrón Él es el Neutrón, madre es severo, maricón No tengo improvisación, tengo la estructuración Él no tiene nada de la química Para cruzar primero te falta la física ¿Cuál física? Si yo aquí tengo la potencia Tengo dones de inteligencia Con no conciencia Tengo inteligencia artificial Y vos no tenés mi conciencia Si tengo la potencia ahí es negra Aquí ahora se integra Pa' aquí estoy con la encena Estamos y te cierra Estoy en el laboratorio Y esa semana lista comienza a hacerme un oratorio ¿Sabes qué pasa? Que yo soy el Neutrón Yo tengo una inteligencia y tú no me desastre Como la de Cerno Gil ¿Sabes qué pasa? Que yo te cambio ya de franco Y este rapero es malo Aquí se quedó siempre en mil ¡Tiempo! 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 La jungla Liga de batallas ¡Tiempo! 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 ¡ Gracias.